Anoche soñé contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que nuestro amor ha fracasado Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Logramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todos sin igual pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te adoré, no te quiero ver